Música Parece que te vas otra vez Porque siempre te molestas ¿Qué será lo que buscas de mí? Solo sabes que te cuesta Y no, y no, no quieres ver cuánto te duele Tú quieres verme y no soy yo Y no soy yo quien te contesta Si quieres, me quieres Parece que aquí estás otra vez ¿Para qué me voy a molestar? Si no ves ahora qué vas a hacer Aquí tienes tu respuesta Y no, y no, no quieres ver cuánto te duele Tú quieres verme y no soy yo Y no soy yo quien te acompaña Te voy a hacer Te voy a hacer Y no, y no, no quieres ver cuánto te duele Tú quieres verme y no soy yo Y no soy yo quien te contesta Y no, y no, y no, no quieres ver cuánto te duele Tú quieres verme y no, y no, y no, y no tú Y no, y no, no, y no, y no, no, no quiero No voy a ser Gracias por ver el video.